Hola, hola, hola Este va que vamos a interpretar, ustedes lo conocen Un momento, vamos a ponernos de acuerdo Estamos nerviosos de estar en tamaña figura No sabrás que el mundo no es mejor Si no hay ninguna razón para ser valiente Si miras a tu alrededor, verás que de un amor Se aprende a por siempre Y el pensar que te toca vivir Solo para mí, la senda me sabe La tristeza siempre va a cumplir Y la tristeza siempre va a cumplir Y la tristeza siempre va a cumplir No sabrás que el mundo no es mejor Si miras a tu alrededor, verás que de un amor No sabrás que el mundo no es mejor No sabrás que el mundo no es mejor No sabrás que el mundo no es mejor Y el pensar que te toca vivir Y en mi profesor para que la señal me serví, la tristeza y un bravo ver, porque es así, es tristeza es mi amor. Para que puedas hacer feliz, otra vez vendrá, nunca ser fiel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.